Hola, yo soy Valentina, yo soy Lorena, y yo soy Karen, y somos fillizas Él es Fito Fito está en todos nuestros videos, es como que es parte de la producción Lo que vamos a hacer solo, podrías estar ahora ya en la sala A él le gusta estar aquí Él ve que traemos luces y se viene directamente Mira, está lindo todo, ¿qué es lo que acabamos de hacer hoy? ¿Por qué tenemos todas estas cosas aquí? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Decidimos que queremos transformar unos jeans en shorts Pero no en shorts súper cortos, sino algo más como midi Ajá, medio Los hemos visto en varias tiendas Pero cada quien tiene en el closet unos pantalones que ya no nos gustan mucho como nos quedan Estos pantalones son viejísimos Los que yo voy a cortar eran uno de mis pantalones favoritos y los rompí en un viaje Tienen un hueco que ustedes dirán, los voy a cortar como shorts y vuelves a tener ese hueco ahí Pero lo voy a coser para que no se vea el hueco Pero lo que les quiero decir es que como eran mis favoritos, me compré otros Ahora tengo dos, entonces se los quiero transformar en shorts Y los míos son de estos que yo ya no uso pantalones con huecos Y este era uno de esos con huecos y cada vez que yo me agachaba y me levantaba Les abrí una raja Miren esta raja Se supone que esto va cerrado aquí Ya me da vergüenza porque es que miren ese hueco Porque ya no es el hueco que trajo el pantalón, sino es un hueco más grande Entonces bueno, decidí que estos son los perfectos para cortar y probar a ver si me gusta Yo igual Y esto que vamos a hacer hoy se llama upcycling O se conoce como upcycling Y es básicamente darle como una nueva transformación a ropa que ya tengas En tu closet le das como que una nueva vida, una segunda oportunidad Todo esto lo aprendimos en una de nuestras cuentas favoritas de Instagram Que es de una de nuestras mejores amigas, se llama The Crunchy Section Y en esa cuenta Lucía y Nana hablan sobre cómo llevar una vida sustentable Les vamos a dejar el link aquí abajo porque en verdad son temas súper interesantes Que es necesario saber Y aparte de estar renovando estas piezas de nuestro armario Vamos a estar respondiendo preguntas que les pedimos por Instagram Si no, no sois todavía, estamos como Trillis Catalano Y nos han dejado un montón de preguntas así que seleccionamos las que no hemos respondido antes Y eso es lo que vamos a estar haciendo Antes de comenzar con el video recuerden que tenemos un canal de vlogs El link está aquí abajo como siempre Se llama Trillis Catalano Vlogs Y hay un video semanal igual que acá Así que son dos videos semanales La primera pregunta es una pregunta muy importante y dice Harán en vivos en Twitch Y Ellie pregunta eso Ella no lo pregunta random así porque le provocó preguntar Pero si ya no se viene en el canal de vlogs O en Instagram Se pueden haber dado cuenta que estamos recomendando nuestro nuevo canal de Twitch Porque no nos quedamos la semana pasada Eso quiere decir que próximamente estaremos haciendo muchas transmisiones en vivo en Twitch No nada más vamos a estar jugando Sino que también vamos a estar a veces jugando ¿Qué? Jugando juegos Juegos como Among Us que hemos jugado ya esta semana Fall Guys también lo hemos jugado Y vamos a estar jugando con ustedes también Pero les decía que no nada más vamos a estar jugando Sino que también de vez en cuando vamos a hacer en vivos hablando con ustedes Ajá Tipo esos en vivos que hacemos en Instagram Ahora los vamos a hacer en Twitch No les hemos dicho cómo se llama el canal El canal se llama igual que acá Trillis Catalano Así que el link está aquí abajo también para que vayan a seguirnos Porque vamos a estar haciendo las transmisiones ya Ok ahora sí con los jeans Yo no sé qué tan corto lo quiero Sé que lo quiero largo pero no sé qué tan largo ni qué tan corto Entonces voy a empezar cortando justo por donde empieza este hueco Exacto El hueco natural de mi pantalón Tipo está como acostado en mi área de trabajo Niño Otra de las preguntas que elegí dice Aparte de YouTube trabajan en otro lugar Buena pregunta Y si todavía no saben que Valentina y yo ya estamos trabajando Es porque tampoco nos siguen en el canal Es porque siguen sin seguirnos en el canal Exacto Los que no entienden por qué tenemos dos canales Lo que pasa es que en ese otro canal es como más Personal Vamos a nuestra vida personal Los llevamos a que nos acompañen a hacer cosas Hablamos de todo En fin Ahí les contamos que Lorena y yo gracias a Dios habíamos encontrado trabajo Porque ustedes saben que nosotros nos acabamos de graduar en plena pandemia Y eso de encontrar trabajo estaba muy complicado Pero lo logramos Así que Lorena y yo estamos trabajando Y ha sido una experiencia religiosa Roma pregunta que cuál es nuestra marca de ropa favorita O cuáles son nuestras marcas Y ya se las hemos mencionado antes Pero Paxun es una de ellas Que es justamente este pantalón Es marca Paxun Siempre 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 nos preguntan Que de qué marca son nuestros pantalones Porque el estilo Y el corte Casi todos Estoy respondiendo que Son de una tienda que se llama Paxun El corte que usamos es mom jean El estilo mom jean Es como un pantalón de corte alto Pero ancho Ese acaba de acostar Encima del grande Y bueno Se llama mom jean Porque era el que usualmente nuestras mamás Usaban en su época de juventud Ok De Paxun nos encantan los pantalones Y American Eagle también tiene buenos pantalones Estos son de American Eagle Y de ropa en general Nos gusta Shein Aparte de Paxun y American Eagle Tú hace poquito compraste unas camisas Esto En una tienda que nunca habíamos comprado Se me van a preguntar sobre mi suéter Ahorita no les pregunto Pero es que miren que cuchillo es Es como de las albatas Y es nuevo Lo compré en una tienda que nunca había comprado antes Y la tienda se llama Uniqlo Pero me parece demasiado cuchillo Compré varias cositas que no les he mostrado Tal vez se las mostré en el próximo vlog Les voy a hacer un haul de lo que compré Lo voy a hacer por acá Me parece que obviamente está demasiado largo Pero como dijimos vamos a ir desde más largo Y poco a poco vamos subiendo Hasta llegar al largo deseado Ya voy a cortar Espero que quede bien Es que yo Estas tijeras son para mano derecha Y cuando yo corto Intento cortarlas con la izquierda No sirve Voy a intentar ya Miren y esto Eso podemos hacer en un suéter Y una bandana La siguiente pregunta La hace Jorge y dice Para ustedes ¿Cuál es el cambio más notario De estudiar a trabajar? Esto es una buena pregunta Y la primera diferencia En la universidad tú tienes que hacer las cosas bien Para mantener un buen promedio Pero no quiere decir que te van a votar Si haces algo mal Aunque sí Si haces algo muy mal Pero realmente tienes oportunidad de arreglar tu error Pero no algo malo de En cuanto a proyectos Pero en la idea es real Si te equivocas La primera consecuencia es que te voten Y siento que lo más duro es tener como que Que obedecer órdenes Si no estás acostumbrado a hacer eso Es complicado Aunque en la universidad son los profesores Sería como una especie de jefes Es diferente Pero no hay exámenes ni tareas Exacto Eso es muy bueno Eso es un punto muy positivo Tú trabajas de lunes a viernes Los fines de semana son para descansar Para desconectarte y relajarte En cambio en la universidad Tú terminabas clase Y el fin de semana tenías que hacer tarea No se vienen ni las tareas ni los exámenes Ok, ahora yo Vamos con las tijeras Creo que el mío está hasta más grande que el tuyo ¿Este es el mismo pantalón? No Se parece Congelada Ana pregunta ¿Tuvieron ortodoncia, braques o frenillos? Sí, sí, sí Tuvimos ortodoncia, frenillos Frenillos cuando éramos chiquitas Y ortodoncias Ya cuando mudamos todos los dientes Estaban obviamente Súper torcidos Entonces estuvimos ortodoncia como por Un montón de tiempo Sí, mucho tiempo Y lo más triste es que yo creo que a mí en algún momento Me va a tocar volver a usar A mí también Algún tipo de aparato en mis dientes otra vez Porque los dientes se me están empezando a mover A mí se me movieron Triste Se me movieron todos los de abajo Los de arriba están perfectos ¿Por qué los dientes no se pueden quedar ya quietos? Ok, Lorena acaba de cortar su pantalón Y no avisó La siguiente pregunta dice No es pregunta Pero me gustaría que haya más contenido sobre arquitectura Y la respuesta a esa no pregunta Es que sí vamos a seguir haciendo contenido sobre arquitectura Pero ese contenido va para nuestro canal de vlogs Como siempre Sí, como siempre Toda nuestra experiencia universitaria Cómo eran las entregas Cómo hacíamos maquetas Todo eso está en ese canal Entonces por eso seguiremos haciéndolo en ese canal Y tenemos una lista de verdad larga De story times Y cosas que nos pasaron durante la carrera Que nunca les contamos Y poco a poco se las iremos contando Pero en ese canal O con hinos Es que yo lo quiero más corto Y doblado Ok, así se ve por ahora Pero yo lo quiero más corto O tal vez si lo doblo Ya queda más corto Milka pregunta que si estamos trabajando online Y mando saludos desde República Dominicana Saludos, Milka Desde que conseguimos trabajo No hemos trabajado online O sea, siempre he sido yendo a la oficina Pero lo bueno es que es muy poquita gente No tenemos contacto con muchas personas Solo con dos personas máximo Eso es un lado positivo Igual Lorena y yo siempre estamos con nuestras mascarillas Pendientes de no tocarnos la cara Y lavarnos las manos constantemente Estefany pregunta Que si ya aprendiste a tocar el telele Sorpresa Y uno Y dos Y un, dos, tres La canción que me estaba aprendiendo es I'm yours Y creo que ya voy progresando bastante Ay, no puedo Yo no sé Suena raro Lo siento, lo siento Todavía estoy aprendiendo Voy a cantar Mentirame Eso es lo que aprendiste ahora Lo único que me está costando mucho todavía Es cambiar De acordes Cambiar de acordes Por eso es que Como que Me voy a sonar mal Porque todavía no tengo mucha práctica Cambiando de acordes Pero estoy aprendiendo A mí me parece que va súper rápido Para el tiempo que le dedicas Porque no es que todo el día Te pones a practicar Sí, no estoy practicando todos los días Porque a veces me toca editar A veces me toca hacer otras cosas Y bueno, el otro día me comentaron en Instagram Que puso un mini videito de las historias Que tengo que soltar más la mano Pero bueno, amigos Estoy aprendiendo Y yo nunca antes había tocado Un instrumento de cuerda Lo único que hemos tocado antes Es el teclado Y la flauta Y la flauta Pero nunca Cuerdas Exacto Entonces todo esto es nuevo para mí Carolina pregunta ¿Cómo hacen para no confundir su ropa La que tenemos igual? Déjame ver esta sí Ah, aquí está Aquí está la respuesta Aquí está la respuesta En las etiquetas Siempre le ponemos una marquita Con la inicial de cada una El mío no tiene ninguna marca Dice Karol Valen Este dice Valen El mío dice L chiquitito Siempre le ponemos marquitas Desde pequeñas Esa fue la solución Porque a nadie le gusta Que confunden su ropa La siguiente pregunta dice ¿Cuánto miden? Y esta pregunta La hemos respondido muchas veces En el último vlog lo dijimos Y cada vez que la respondemos Se sorprenden Pero es porque Ustedes piensan Que somos más altas De lo que realmente somos Que somos altísimas O bueno No tan altas Pero no No se esperan este número Medimos aproximadamente No tengo el número exacto Pero aproximadamente 1.66 1.67 Sí Ahí Y yo siento que ustedes creen Que somos más altas De lo que somos Porque nuestras piernas Son largas Siempre nos comentan Que piensan Que medimos más de 1.70 Ajá Y no Ojalá Pero no Y la verdad Una cosa que también ayuda Es cómo tomamos las fotos Porque si te tomas la foto así Con la cámara para abajo No te vas a ver alta Exacto Siempre que le decimos a alguien Que te tome una foto Y está así Y que Puedes poner la cámara derecha Porque al tú poner la cámara así Te ves enano Ajá Yo no digo que te agaches Para tomar la foto Simplemente pon Derecha La cámara derecha Eso ayuda a verte Del tamaño que eres Pues no verte más bajita De lo que eres Así enano Así de tu tamaño Así altísima La siguiente pregunta dice ¿Pueden poner una lista de Amazon Donde compraron el trambolín? Y por los que no saben Tenemos una lista de Amazon Donde ponemos los links De las cosas que compramos Nada más he creado dos listas Hasta ahora Una lista es de las cosas Que compro para decorar mi cuarto Y la otra es de los regalos de cumple Que se nos vio mencionar En el video anterior Pero si ustedes se estaban preguntando Donde habíamos comprado Las cosas que nos regalamos O las quieren comprar La mayoría de las cosas Las compramos por Amazon Exacto Entonces yo armé una lista Y está todo agrupado Les voy a dejar el link De esa lista aquí abajo Y voy a agregar el trambolín Por si lo quieren comprar también Y la última pregunta La hace Paola Y ella dice ¿Pensaron en algún momento Cursar sus estudios universitarios En Venezuela? Y la respuesta es que sí Esa fue nuestra primera opción Específicamente en Caracas Nosotros nos grabamos En el año 2013 Sí Y en ese año Venezuela estaba mal Pero no estaba tan mal Y eso fue el año decisivo Para Venezuela Ese fue el año como que En el que todo empeoró Pero antes de que todo empeorara Nosotras intentamos Nosotras presentamos Y tomamos nuestros exámenes Transmisión Ajá En una universidad Ah bueno sí Solo fuimos a la Simón Bolívar Porque era la única Que nos llamaba la atención Pero justamente Después de que hicimos ese examen Nos vinimos los seis meses Acá a estudiar inglés Porque independientemente De si estudiamos acá la carrera O en Venezuela Nosotros íbamos a aprender inglés antes Estudiar inglés Y en ese año estudiando inglés Empezamos a hacer todos los trámites Para quedarnos aquí estudiando Y eso fue lo que hicimos Eso fue todo por el video de hoy Recuerden que en la cajita de información Le estamos dejando links importantes Como nuestro nuevo canal de Twitch Canal de Vlogs La lista de Amazon Si nos quieren seguir en Instagram En el de los tres Estamos como Trillis Catalano Y en los personales Estamos como Lorena Catalano Valentina Catalana Karol Catalano Y Fito Catalano Que tiene demasiado sueño Él le ha jugado hoy Pero no tanto Como para este nivel de cansancio Y en el canal de Vlogs Estamos como Trillis Catalano Vlogs Y nos vemos en el próximo video Chao Chao